Estoy aquí en el norte del Estado de México, en los límites del municipio de Morelos y de Atlacomulco, en un paraje que se llama El Salto. Y estamos aquí porque hoy es el Día Nacional del Árbol. Hoy conmemoramos ese día y hacemos mención de lo importante que es el cuidar nuestros bosques, el cuidar estas hermosas áreas que tenemos que nos ayudan a recargar nuestros mandos acuíferos que nos ayudan a evitar la erosión del suelo, que son fábricas de oxígeno y que además en el Estado de México tenemos una gran, gran fortuna y oportunidad de que casi la mitad del territorio del Estado de México son zonas de bosques. Eso es una gran oportunidad y también un gran compromiso porque tenemos que hacer mucha conciencia del cuidado de nuestros bosques. Y hoy en el Día Mundial del Árbol queremos pedirles a todas, a todos, que hagan conciencia de esta importancia de cuidar nuestros bosques y de cuidar a nuestro medio ambiente.